Buenas noches mis amigos empires, vamos a empezar guerra Primer tiro, este, ando un poquito ronco, una disculpa Mi equipo de 4.500 contra una de 4.800, esta bastante bien Llevo un curador y medio y mi equipo, mi tarsia amarillo, muy, muy, este, muy eficaz Sobre todo contra estos tanques morados, entonces, como siempre, amarillo, que es mi color fuerte Llevo 4, no tengo rojos y tengo verdes acá en la esquina, pero no me sirven de nada Esos verdes que tengo allá, no voy a hacer nada con ellos Entonces, debo forzar un poquito, como fuerzo amarillos Aquí espero jalar uno, nada Uy, ya desde ahorita estoy viendo que va a ser Va a ser un tiro muy complicado Estoy hundido Hundido con nulas fichas Aquí hay 3 y no creo que salgan acá Y si me salen, no van a ser de utilidad Junto amarillitos, hay 23 más Vamos a checar, vamos a checar, le estoy contando contigo Bien, 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 bien Este, una que se escape para Unite Debo tener aquí a mi curador Era hasta muy, 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 muy desgraciado ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago? Bueno, ecualización, venga Y hasta la otra Carajo Este, está muy mal, está muy mal este rollo Ecualización antes que la doctora, que padre Bueno, que tengo aquí a mi Melendor Si no me lo matan Uy Muy malo eso Muy malo me quedé Contra estos dos curadores Muy fuertes Y yo con nada de fichas Ahí vienen las amarillas, bien, bien Y ahora Vamos sobre la profesora Vamos sobre la profesora Si no lo bajo con estos Tengo fichas todavía para vender las amarillas La profesora está caput Y más fichas amarillas Justo a tiempo Porque ya se me estaba anulando Muy feo Muy feo Pero eliminar a la profesora Me dio una oportunidad Y luego aquí agarro más mano amarillo Voy sobre Si sobre Sobre el frost Igual Si no lo bajo con estos dos Hay dos fichas amarillas Que pueden hacer el trabajo Y como si lo hicieron Esta es Esto es mana Uff Creí que me iban a abandonar Que bien que evadió Que bien que evadió Y no tiene caso Fíjate La semana pasada Si cometí Un error Este Lancé la defensa negativa Y me lo quitó La ecualización Y tírale uno De los que están más llenos Gracias por aguantar No me gusta que Eliana se está quedando Con muchos niños Pero pues bueno Algo se tenía que hacer No hay amarillos Rojos si hay Verdes pues ya no tengo a Melendor Bueno vamos a terminar el trabajo Vamos a terminar el trabajo Y a bajar mana aquí Muy bien muy bien muy bien Aguanté lo suficiente Creo que ya me salí con la mía Se me estaba anulando gacho Pero parece ser Que ya me estoy saliendo Con la mía Más amarillos Más amarillos Venga amarillos Y todavía tiene defensa negativa Y esto debe ser todo Caput Bien 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 Se me estaba anulando Gacho 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 Pero al final salió el tiro Muy bien Bastante bien Muy bien Segundo tiro de guerra Otra vez otro cerquita Estoy a la ronda De 4.800 Si hay Máximo 4.900 El mío de 4.600 Está bastante cerca Es turno de mi tercia azul Van contra el caballero oscuro Y Don Andrade El cirjero Que es mi curador Amarillo Lo estoy recién estrenando Tengo poquito con él Ya lo usé la guerra Pasado Verde Pero Es muy buen curador Recién lo recibí Como que no me No me sentí tan Aliviado Tan a gusto Pero ya Pensándolo bien Este Si es bastante buen curador Entonces Aquí tengo azules Pero en vez de tomarlas En el primer tiro Voy a tomar verdes Amarillos Y que se junten los azules A ver si hago un desmadre aquí No tan sólido Como lo esperaba Pero Con estas fichas Y las otras Que van a caer acá Espero poder hacer Algo con Ah ya lleno Ya lleno Después de la ecualización Claro Me tengo que dar prisa Con Don Andrade Bueno Ya saca el tanque Ahora No tengo verdes No tengo más azules Y no tengo amarillos Que padre Que padre Como hago un movimiento Donde los pueda juntar Pues mínimo Junto los verdes Verdes Que padre Ese diamante rojo Ahorita que no me sirve Aquí empiezo A No mates a Loki No mates a Loki Es el que me va a alivianar Pues Aquí Voy a aprovechar Su defensa negativa Para pegarle duro Y Si lo mate Y ahora voy a curarme Con mamacita Klos ¿Por qué no se curó? ¿Por qué no se curó? Vi un cero aquí ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno Tomo verdes No hay mucho Otra vez Estoy empujando Con el Con el tablero Ya que ya va a morir Caedmon Tengo que ir sobre Magni Hay amarillos Al fin Ah no curó ahorita Por Por los demonios Ya me acordé Y aquí curvo y modo de potencia Mucho rojo que no me sirve Mucho murado que no me sirve Entonces tengo que hacer limpieza Con esto casi va a llenar el caballero oscuro No está chido No está chido ahorita el tablero Y no está mejorando para nada Aquí Aquí me cae el hocico Porque ya me mejoró El caballero ya llenó Entonces aprovecho y le aviento al menos una ficha Y tal vez debería haber tomado mejor el maná Que rayos Me preocupa mamacita close Me preocupa en serio Bien, bien, bien Que le quito la actualización Ay la pregunta Podré con mamacita close Yo creo que no Entonces Que debo hacer Que debo hacer Debo guardar estos Debo guardar este maná Tengo que eliminar a Magni Debería guardar el maná Yo espero que no reviva alguien Que ya cargó su maná Revivió a uno Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Voy a curar Voy a primero eliminar a este cuate Y Voy a curarnos Y ahora si ya tengo vía libre Voy sobre mamacita close Sin ninguna contemplación Y ahorita que tiene maná negativo Es estupendo Aquí no lo cures, no lo cures Ya la curo Digo ya le quito lo de la defensa Bien, muere Ya Esto está resuelto Ahora si ya puedo atacar Directo contra el caballero Niga Azules Espero que la ecualización Haga lo suyo Si La ecualización Y debo hacer algo de maná Muy poco maná Por cierto Está haciendo pero lo suficiente Aquí se le quita Yo lo ataco directo Tomo mucho maná verde Para que no Bastante No le llenen No le llenen Ya esto debe ser todo Ya que mate Ni siquiera aguanto eso Y ahí estaba Cinco contra uno Estaba bastante Ahí entran Los cinco minutos Finales Muy bien Dos de dos Todo bien Todo bien Hasta ahorita La ecualización Y debo hacer algo de lo que sea Y debo hacer algo de las otras Hoy 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no, no. Gracias por ver el video. Este es mi único consuelo. A ver, tomo mana por acá. Vamos a eliminar este cuate. Tomo rojo por acá. ¿Por qué lo tomo él? Fácil, porque está aislado. Tengo que tener hueco para mandar mana. Entonces, lo único que puedo hacer ahorita, ya que el Empire se está riendo de mí, constantemente. Cagajo, no lleva tan mal. De hecho, esperaba que me fuera mejor en esta guerra, pero... Entonces, hay cosas que uno no puede controlar, más o menos haces tu estrategia, y cuentas con que el tablero mínimo no esté tan... tan salvaje, por decirlo menos. Y ya 5 contra 1, déjate caer. Y ya 5 contra 1, déjate caer. Pero ahorita me escribí yo y engacho. Bueno, aquí tenemos el hueco fuerte en azul. Ay, chihuahua. Todo esto se va a purificar, pero... A ver si la puedo bajar. Ay, la esquivó. Gracias. Y luego se purificó. ¡Chin! Se fue mi culpa. Debía haberme esperado. No me costaba nada haberme esperado a este. Pero... ¡Uff! No inventes. Ahora todos son súper ágiles. ¡Mira! Date por la vena. ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora esquiva esto. ¡Ya! Ya era mucho. Entonces yo mismo recuperé un remate que dejé. Y pues... Fue... Todo parecía indicar que me iba a ir muy bien. Y me desplomé. Y no llegué ni a los 200 puntos. ¡Qué genial! Solo espero haber dejado... Hecho daño suficiente. Dejar equipos a modo. Para que estos últimos 13 tiros. No tengan que enfrentarse a los más fortachones. Porque quedan unos muy fuertes. Si agarran remates. También este... Sumamos puntos. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro. Cuatro remates. Y un par de fortachones. Pues los fortachones los vamos a tener que tomar. Pero al menos... Los puntos que dejé en la mesa yo. Alguien más los va a tomar. Con un equipo no necesariamente fuerte. Entonces... He ahí el... Eh... La clave creo yo para ganar en las... En las guerras. Ellos les quedan... 60 tiros a Lunar Park. Ay... No puede ser. No le ganó la primera. Bueno... Nos quedan seis horas. Vamos ganando ahí por... Más o menos algo de puntos. Pero pues... Les quedan muchos, muchos tiros. Ya están a punto de... Eh... De darnos la vuelta al tablero. Entonces... Mañana... Mañana veré como nos... Como nos fue en la guerra. Entonces... Por lo pronto eso es todo. Nos vemos. Chao. Último tiro. Chao. Chao.